Sí, Juan Diego, ellos dicen que la persona que quiere precisamente dormir, morir dignamente, pues hace unos años sufrió un accidente de tránsito. De allí se quedó sin trabajo, era un conocido panadero del sur de la capital del país, quedó en condición de discapacidad y hace poco un cáncer lo dejó encerrado en su habitación. Hablamos con la familia, hablamos con él, para que ustedes vean lo que está ocurriendo en esta humilde vivienda del barrio San Jorge en el sur de Bogotá. No quiero seguir viviendo, dice José Dubán Arias, un panadero de 63 años quien sufrió un accidente de tránsito que cambió su vida, el 29 de julio de 2016. Yo tengo dolores en todo el cuerpo y siempre lo he dicho, porque tengo dolores, porque siento como si los brazos, el estómago y el resto del cuerpo fueran a explotar. La columna afectada con una cuadriplegia y el cáncer de próstata lo tiene postrado en la cama de su humilde habitación de la casa ubicada en el barrio San Jorge Sur. Hace, digamos, un mes y medio que me llevaron allá porque ya me vieron muy grave que el cáncer hizo metastasis. Con su mamá en cama en condición de discapacidad y un hermano velando por ellos, dice que no puede seguir viviendo con las dolencias y el malestar de estar las 24 horas en cama con una sonda conectada y un plástico debajo de su delgado cuerpo. Mi hermano Rigo, con ser que no sabe nada de tratar enfermos aquí en sí, ninguno tuvimos ninguna ilusión de tratamiento de enfermos o de primeros auxilios. Muchas dolencias y pues acá no tenemos el tratamiento para tenerlo adecuadamente, mantiene más bien solo, entonces por ese motivo. En medio de su situación, recuerda con su hermano las travesías que hicieron por Europa y sus trabajos, dice él, en buenas empresas que le dieron el dinero suficiente para vivir bien en esa época. Pero todo acabó y ahora los fuertes dolores, la soledad de su habitación, una biblia, un viejo televisor y sus dolencias hacen parte de su cotidianidad. Que me ayuden con lo de la eutanasia. Sí, estoy de acuerdo porque está en un estado muy crítico. Por eso pide a Dios y a quien compete que todo esto, por favor, se acabe. Hablamos con la EPS que está tratando a este paciente y ellos dicen que prendieron la alarma inicialmente, que lo van a ver algunos médicos y van a verificar si en realidad este hombre puede morir dignamente.